Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias Cecilia por el espacio. Es muy interesante compartirlo con todos ustedes. Y bueno, yo soy Regina y con Julia venimos a compartir un trabajo que desarrollamos sobre nuestra ciudad. Y bueno, como decía Juan, estamos enfocadas en la planificación y en el desarrollo urbano de la ciudad con el eje o el foco puesto en la educación y en la naturaleza. Y bueno, en ese sentido y en el contexto de crisis sanitaria que nos toca vivir así de modo global encontramos o aprendimos una herramienta que es un instrumento muy interesante para la planificación de las ciudades y de sus territorios. Y que se trata, es un concepto, se llama infraestructura verde. Y es muy interesante porque, bueno, entendemos que puede aportar a la transformación y al equilibrio del medio ambiente y de nosotros como seres humanos habitando y transformando cada espacio. En ese sentido, bueno, comenzamos a analizar el trabajo, entonces veíamos que la naturaleza trabaja como un sistema abierto, dinámico, que basa sus dinámicas en ciclos que buscan permanentemente observar el equilibrio y el desarrollo de todas las partes que componen al sistema. Y en ese sentido vemos a la naturaleza como trabajando con un criterio siempre de reciprocidad, de tomar y de dar. Y cuando hacemos foco o ponemos la mirada en nuestro modo de hacer ciudad o de producir en las áreas del entorno de la ciudad, vemos que trabajamos como en forma inversa, siempre demandando recursos, energía, y muchas veces generando muchos desperdicios, disturbios que hacen que estos ciclos que la naturaleza sostiene en forma equilibrada se rompan y se pierda esa dinámica o esa energía. Entonces, volvemos a este concepto de infraestructura verde como una herramienta o como un instrumento que entendemos permitiría restablecer el equilibrio que necesitamos los seres humanos como especie para poder vivir en un medio ambiente saludable y de calidad. La infraestructura verde se conforma de una red de espacios interconectados que tiene la función principal de darle a la naturaleza que ha sido desplazada un espacio para favorecer el equilibrio, sería un poco como ruralizar un poco la ciudad y urbanizar un poco el campo. Este concepto de infraestructura verde es muy importante para el medio ambiente porque brinda servicios ecosistémicos y tiene también la ventaja de que puede desarrollarse en distintas escalas, puede salir desde el lote particular de un vecino, pasar al corazón de la manzana, visualizar el barrio, el municipio, el partido, la región y así, irse expandiendo y desarrollando con el objetivo de brindar un equilibrio en el medio ambiente que habitamos. Y bueno, este es un poco el preámbulo y la presentación de nuestro trabajo que venimos a compartir con Julia. Bueno, y entonces, nosotras preparamos una propuesta para iniciar un proceso que busque restaurar el equilibrio natural. Es un plan integrador, el sistema de infraestructura verde urbana, y bueno, si bien la biodiversidad está en el centro de la infraestructura verde, tiene varios beneficios asociados. Los más conocidos son la reducción de la isla de calor, el retardo del movimiento de aguas pluviales en la llegada al sistema de ríos y arroyos, minimiza el impacto de las inundaciones, bueno, la reducción del ruido ambiental, etcétera, la depuración del agua. Pero también tiene beneficios sociales, como son la mejora de la calidad de vida, el sentido de comunidad, de identidad, de pertenencia. Y, por último, y no menos importante, la atracción y recepción de gran parte de las especies que componen el paisaje original. Bueno, para implementarlo, una forma eficaz y de bajo costo sería pensar en un sistema de parches y corredores. En eso se basa la propuesta de infraestructura verde, identificar estos elementos en el espacio urbano y también en el espacio del partido, y donde los parches, que son los elementos verdes, deben dominar las especies nativas, que son las que atraen a las especies vegetales nativas, que son los que atraen a las otras especies que van a completar los ciclos de biodiversidad. Y los corredores, que van a cumplir la función de conectar esos espacios, y también deben contar con esas mismas condiciones, ¿no?, de especies nativas. Bueno, para implementarlo, lo primero que debemos hacer es esta determinación de los elementos, y luego pasar a una etapa de implementación en las políticas públicas. O sea, esto debe estar acompañado por una combinación o una adecuación del código de planeamiento de la ciudad, para luego pasar a un proceso de participación comunitaria en la definición de las necesidades, y para enriquecer la propuesta y vincularla tanto en la puesta en marcha, como en mantenimiento. Bueno, entonces ahora les vamos a contar los elementos del entramado que identificamos. El primero de ellos es nuestro gran espacio verde, que es el río Arrecife, con su sistema de arroyos humedales. Este espacio es el espacio más potente en cuanto a biodiversidad. Si bien en algunos sectores está afectado y es necesario intervenir, restaurar, recuperar, pero será el lugar desde donde la naturaleza comienza a permear en el espacio de la ciudad. Bueno, después identificamos como segundo elemento de importancia el tendido de las vías de ferrocarril, como gran corredor, por su posición en el espacio de la ciudad, porque la atraviesa prácticamente por la mitad, conecta varios barrios de importancia con el área central, pero también por las condiciones de conservación, sobre todo en las partes más alejadas del área central. Acá podemos ver algunos ejemplos, en los inicios, en este área, cercana a la escuela agropecuaria, y al cementerio municipal, parte industrial, cómo las especies nativas se pueden encontrar fácilmente en agrupaciones originales, digamos. Y a medida que nos acercamos al área central, esa situación va cambiando. Mostrando como se ve que decía Julia, que hacia los bordes de la trama urbana, digamos, tanto en este sector y acá en el periurbano, se encuentra el territorio, digamos, con su carácter más natural. Y a medida que estamos ya metidos dentro de la trama urbana, se ve el deterioro, o esta forma de manejo que tiene que ver con un cortar permanentemente, no dejar que la naturaleza se exprese o se manifieste en forma así equilibrada. Nos gustó mucho la definición del tercer paisaje de James Clement, que describe estos espacios como esos espacios de oportunidad, porque no son ni productivos, ni construibles, ni urbanizables, entonces ahí la naturaleza encuentra un sitio donde manifestarse. Bueno, pasamos al tercer elemento principal, que es la red real primaria, son las avenidas, las rutas, y en mayor escala la autopista, que todavía está en construcción. Bueno, y es un sistema de redes que va a ser el conector principal entre los grandes espacios verdes y los pequeños, o sea, que su participación es fundamental. Acá podemos observar en las fotos la distinta situación en el área urbana, por ejemplo, como carente de toda infraestructura, o sea, de toda vegetación, prácticamente algo de arbolado público, pero... Sí, a pesar, digamos, como se veía por ahí en un primer mapa del partido, que parece que estuviéramos en un gran área verde y natural, cuando ingresamos a la ciudad y la recorremos, hay mucha falta de vegetación, de árboles, la estructura urbana se basa en estos elementos, se apoya en estos elementos que le estamos describiendo, como los vías y los arroyos, las vías del ferrocarril, o toda la trama de avenidas, autopistas, que rodean a la ciudad, buscando en esos espacios encontrar también un área para que se manifieste el verde, por decirlo así de una manera sencilla, a través del arbolado urbano, a través de un manejo distinto, en el tratamiento de esos espacios verdes, que uno siempre, digamos, o estamos muy acostumbrados a tener una mirada donde el espacio es lindo cuando está todo el pasto cortadito, de borde a borde, y se ha perdido por ahí el poder apreciar a la naturaleza creciendo de manera espontánea, que es mucho más rica y diversa que un cantero cortado de borde a borde. Entonces, bueno, continuamos describiendo los elementos que van a formar esta red de infraestructura verde para nuestra ciudad. Sí, bueno, los otros elementos son los espacios verdes, parques, plazas, bulevares, plazoletas, pero también los espacios verdes que puedan aportar los edificaciones públicas y semipúblicas. La idea es aprovechar todos esos espacios para recuperar biodiversidad. También tenemos la red vial secundaria, que cumple la función de microirrigación, del sistema más grande, serían como las venas en el sistema circulatorio, para llevar esos elementos a la escala barrial. Y bueno, también en el espacio privado debemos actuar de la misma forma. Principalmente en los sectores de la ciudad que cuenten con poco verde. Un ejemplo son las terrazas verdes, fachadas verdes, pensar el pulmón de manzana como un alimento comunitario que aporte una oportunidad para hospedar a insectos, aves, que traen tanta belleza y armonía a la vida. Bueno, y por último les contamos algunos lineamientos que se deben utilizar para pensar este tipo de espacios, como son promover la presencia de los tres estratos vegetales, no solo el arborio, sino también el arbustivo y el pastizal, identificar y controlar especies invasoras, reforestar, priorizando el uso de especies autóctonas, reducir las intensidades de cortes y podas, y aprovechar la biomasa que se genera en cortes y podas, de mejor manera que lo que se da en la actualidad. Y bueno, para los espacios de mayor volumen, se pueden promover cortes parciales, o sea, áreas de cortes programados, dejando áreas de pastizal y áreas con un corte como para sentarse, para recorrer, y que eso favorezca la colonización del espacio, o sea, de esas especies que se encuentran en ese lugar, que puedan expandirse. Y, por último, insertar elementos favorecedores de especies de fauna concreta, como cajas sanideras de aves, hoteles de insectos, cúmulos de madera muerta para favorecer la instalación de invertebrados. Y todas estas imágenes que ponemos en la última lámina son un escenario deseado y posible de cómo se puede transformar el paisaje urbano, en este caso, porque hay mayoría de ejemplos, y tener realmente una vida integrada a la naturaleza, una relación equilibrada con la naturaleza, que es lo que tenemos que restablecer, para retornar a un equilibrio que globalmente se ve que necesitamos como sociedad. Y, bueno, este es el trabajo que venimos a compartir y a mostrarles desde Arrecifes y desde el Grupo PAN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!